Rizita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré, le puse un palo, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar el pescado. Que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. De 45 años, ¿has podido trabajar un año? Siete años. Siete. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! Y la encontré, porque se estaba, me montaba la paellera a agarrar, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y hago esto a la mente paellera. ¡Hasta más de! ¡Hasta más de! ¡Hasta más de mí a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torrenta a una luz! Había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer, hay que hacer pa' ahora! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo pa' ahí! ¡Llama, llama!